Ángela Aguilar Cristian Nodal te va a hacer lo mismo que a todas. Está jugando contigo, a los pocos meses te cambiará por otra mujer y le contará todos los secretos que tuviste con él. Te lo estoy advirtiendo. Belinda ríe a carcajadas y manda mensaje a Ángela Aguilar. Nodal te va a hacer lo mismo que a todas. Belinda fue contundente y le dijo a Ángela, ¿crees que eres distinta? Terminarás como todas. Perra incauta. Beli además recordó cuando aún estaba en una relación con Cristian, cuando él grabó una colaboración musical con su actual novia y comenzó a cortejarla. Ese maldito no se puede contener, quiere andar con todas. Después de que Ángela Aguilar y Cristian Nodal dieran a conocer que están enamorados y en una relación, las críticas no tardaron en lloverles. Y ahora Belinda dejó un contundente mensaje en sus redes sociales ante esta polémica, donde advierte a Ángela que ella será la próxima en ser engañada. A través de un video de Instagram, Cristian Nodal confirmó su nueva relación con Aguilar. Mencionó que el amor entre él y Ángela no habría iniciado durante el tiempo en que estaba con Kazú. Sin embargo, el mismo patrón se repitió con Belinda cuando comenzó a andar con la boluda argentina estando con la intérprete del sapito. Estos días comenzó a circular una historia de Instagram en donde Belinda colocó, tarde o temprano todo cae por su propio peso, perros. Evidentemente refiriéndose a que Kazú abrió los ojos y se dio cuenta que Nodal era un mujeriego y la infidelidad finalmente salió a la luz. Cabe señalar que pocos minutos después de la publicación, Belinda se arrepintió y borró el mensaje. Sin embargo, regresó más perra que nunca y esta vez no dijo las cosas en doble sentido, sino que de forma directa y concisa grabó un video donde le advirtió a Ángela que Nodal la dejará como lo ha hecho con todas. Mensaje que no se pudo prestar a malinterpretaciones, ya que mencionó con nombre y apellido a los destinatarios, para que no hubiera duda a quién iba dirigido. Entiende Ángela Aguilar, Cristian Nodal te va a hacer lo mismo que a todas, solo está jugando contigo, a los pocos meses te cambiará por otra mujer y le contará todos los secretos que tuviste con él, te lo estoy advirtiendo. Fue el contundente mensaje de Belinda a Aguilar. Entiende Ángela Aguilar, Cristian Nodal te va a hacer lo mismo que a todas, solo está jugando contigo, a los pocos meses te cambiará por otra mujer y le contará todos los secretos que tuviste con él, te lo estoy advirtiendo. Por ahora el video de la intérprete del sapito ha sido reproducido más de 500 millones de veces y tras dar la contundente declaración Belinda ha decidido mantener un perfil bajo por lo que los medios esperan que dé una entrevista del por qué agarró valor para decir dichas palabras aunque tal vez decidirá no volver a tocar el tema y dejar que Ángel Aguilar se decepcione por sí misma porque como mencionó es casi seguro que Nodal le hará lo mismo que a todas y la abandonará para iniciar una relación con otra mujer a las pocas semanas. ¿Y usted qué opina?